Pues hoy estamos aquí con Noelia y vamos a hacer un maquillaje más de noche, más fuerte, para marcar bien los ojos. Empiezo como siempre poniendo un poquito de base más clarita en el párpado para fijar la sombra. Esto nos ayudará a fijar la sombra y a unificar el tono. Voy a utilizar primero una sombra marrón clara para el párpado móvil. El párpado móvil es toda esta zona. Sería la parte que cuando abrimos el ojo no se ve, a no ser que tengamos un párpado muy grande, normalmente no se ve. Para continuar con una sombra marrón un poco más oscura, vamos a darle en lo que se llama banana, que es esta zona de aquí. Con cuidado de no subirnos mucho a la ceja. Chicas, aquí hay que mantener como la línea aquí. Y aquí también en el final del ojo le damos un poquito. Un truco es que abráis el ojo y veáis que sería aquí la línea. Y ahora con un eyeliner yo voy a utilizar este en crema, pero podéis utilizar un lápiz negro o podéis utilizar un eyeliner de los de pincel. Yo prefiero este porque me resulta más sencillo. Vamos a hacer una raya en todo el ojo. Desde el principio sujetamos bien el párpado. Y lo llevamos un poco hacia afuera para alargar el ojo. Este efecto de línea a ras de pestaña negra también nos va a hacer que tengamos el efecto óptico de tener más pestañas, las pestañas más tupidas. Y por debajo del ojo, con un pincel más plano, vamos con la misma sombra a poner, mira arriba, sombra debajo de las pestañas. Aquí si queremos, también podemos utilizar un color un poco más oscuro para potenciar la mirada. Y arriba vamos a pasar con este mismo pincel y vamos a difuminar la línea que habíamos hecho para que no quede tan marcada. Con el mismo pincel redondito que pusimos antes la sombra un poco más marrón, vamos a mezclarlo todo. Y con un lápiz negro pondremos, para intensificar la mirada, raya por dentro del ojo. Mira arriba. Y ahora para las pestañas que no están muy rizadas vamos a utilizar este aparatito para rizarlas y levantarlas un poco más. Mira abajo sin cerrar. Esto es cuestión de práctica, la cosita pero no pasa nada. Así nos hará también más pestañita. Y ponemos mucha máscara arriba y abajo. Igual que siempre, de raíz hacia la punta para hacer más tupida la pestaña. ¡Gracias! Es importante antes de poner la base de maquillaje, chicas, que tengáis la piel hidratada. Así que hay que poner siempre un poco de crema antes. Con Noelle voy a utilizar una base fluida con un poco mezclada también con un poquito de crema. Porque como tiene la piel muy bien, apenas no hay que tapar nada, solo unificar el tono y ya está. Y así queda más natural. Al mezclarla con un poco de crema hidratante, pues no se nos cuartea y encima queda la base más natural, como si fuera una crema con color. ¡Gracias! 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 Vamos a poner un poco de corrector para cubrir la ojera y dar luz. Recordar que siempre es esta zona de aquí, para que no nos quede la ojera. Es mejor poner así el corrector, como un poco si lleváramos unas gafas de sol. Porque en el caso de Noelia no hay ojera que tapar, pero si hubiese ojera, si solo lo tapamos así en redondo, puede hacer que se nos marque más. Y para que no nos quede la piel muy brillante, tenemos que poner polvos. Yo utilizo estos sueltos, que son más, resecan menos la piel y son más sencillos de poner, más ligeros. Y habría que ponerlos en esta zona de aquí, aquí, aletas de la nariz, esta zona y aquí, en la barbilla. Luego cogeríamos colorete y como siempre pondríamos el colorete de aquí, del pómulo hacia arriba, para marcar la cara y hacerla más delgadita. Y bajamos un poco hacia la mandíbula también, para que quede más uniforme y se noten más los contornos. Siempre el colorete lo vamos a poner hacia arriba, no hagáis así, es mejor siempre así. O sea, yo hago así y vuelvo, pero sin poner la brocha. Y como ya hemos hecho unos ojos marcados, pues vamos a poner un color de labios más suavecito, para equilibrar un poco. Con un brillo clarito. Ya habríamos terminado el maquillaje, para irnos por ahí, a dar una vuelta. ¡Gracias!